Hola, mi nombre es Eduardo Cuadrado, bienvenidos a Juan Luca Show desde mi casa. Me alegro que estáis ahí. Me alegro que estáis ahí. Me alegro que estáis ahí. No lo intentes todo controlar y déjate llevar, déjate llevar miedo a algo nuevo, miedo, miedo. Miedo a algo nuevo, miedo, miedo. Este es mi miedo a algo nuevo. No hagas caso a los sentimientos. Haz lo que te gusta sin mirar atrás. No escuches a la parte equivocada del cuerpo, esa que dice que todo está mal. Miedo a algo nuevo, miedo, miedo. Miedo a algo nuevo, miedo, miedo. Este es mi miedo a algo nuevo. Miedo a algo nuevo, miedo, miedo. Miedo a algo nuevo, miedo, miedo. Miedo a algo nuevo, miedo, miedo. Miedo a algo nuevo, miedo a algo nuevo. Suscríbete al canal si estás conmigo y te gusta pronto habrá más vídeos y más cosas. Estoy buscando lugares donde poder tocar. Tengo ganas de ir a cualquier lugar y poder tocar allí mis canciones. Bueno, esta canción se llama Nos falta luz en los jardines. Es una canción que compuse en la frontera de Ecuador con Colombia, en Ibarra. Casualmente mi apellido Eduardo Cuadrado Ibarra y fue un lugar que me llenó Ibarra bastante. Además, famoso por la artesanía. Nos falta luz en los jardines, agua potable de beber. Un lugar donde acostarme y otro pa' poner, pa' poner los pies. El calorcito de la hoguera, la luz en la luna llena, un atardecer deslumbrante. Mi guitarra entre tus piernas, no queremos autos grandes. Ruidos al amanecer, tan solo el cantar del gallo que vela por usted. Nos falta luz en los jardines, agua potable de beber. Un lugar donde acostarme y otro pa' poner los pies. La hierbita de la tierra, un traquito de vino al río lanzar una piedra. Unos nuevos calcetines y un tomate de la huerta, la huerta. ¡Alegría! ¡Alegría! Un saludo. Un saludo. Un saludo. Y no quiero más. Un poco de azúcar pa' querer endulzar, endulzar, más, endulzar Nos falta luz en los jardines, falta luz, la noche acaba de empezar Y no por eso vamos a dejar de tomar Nos falta luz en los jardines, aguantame de veré Y un lugar donde acostarme, y otro pa' poner Los pies pa' poner, los pies pa' poner Y ahí, bueno pues nada, vamos a tocar otra canción que se llama La historia del inmigrante Esta canción va dedicada para todos los que llaman refugiados y no los refugian Sin fronteras, sin barreras Porque todos somos uno Y esta es la historia del pobre inmigrante Que no tuvo la misma suerte que nosotros Él cruzaba las fronteras, escondido debajo de un camión No encontraba la manera de tener cobijo y calor Mientras a nosotros nos dejan explorar Decir que somos turistas, que venimos a mirar y a ser capitalistas Ya sé que hace falta valor Pasito a pasito buscando la igualdad Ninguna persona es ilegal abajo los muros y barreras Pasito a pasito buscando la igualdad Pasito a pasito buscando la igualdad, ninguna persona es ilegal, ninguna persona es ilegal, ninguna persona es ilegal, ninguna persona es ilegal. Porque nadie elige donde nace, ni tiene los mismos derechos, y no vas a ser tú el que elija donde se va a caer muerto. Y hace falta valor, y hace falta valor. Pasito a pasito buscando la igualdad, ninguna persona es ilegal, abajo los muros y barreras. Pasito a pasito buscando la igualdad, pasito a pasito buscando la igualdad, ninguna persona es ilegal, ninguna persona es ilegal. Ninguna persona es ilegal, pasito a pasito buscando la igualdad, ninguna persona es ilegal, abajo los muros y barreras. Pasito a pasito buscando la igualdad, pasito a pasito buscando la igualdad, ninguna persona es ilegal. Pues nada, nos quedaría Adobe, voy a hacer una paradita, vuelvo enseguida, porque la batería se acaba, el espacio de la memoria, bueno, los recursos que tengo son limitados, pero espero que llegue por lo menos a apreciarse desde casa. Bueno, parece que sí que hay espacio, así que vamos a darle a otro tema más, que se llama Adobe, y está basado en lechos reales, en la casa de mi abuelita. ¡Suscríbete! 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 Inspiración, la casa de adobe de mi abuela Tiene más de 200 años y la quieren derribar Y voy por el camino de la vida El camino de la muerte Y voy por el camino de la muerte Pueblo, obrero, minero y ganadero desgastado Pueblo, obrero, minero y ganadero abandonado La casa de adobe de mi abuela Tiene 200 años y la quieren derribar Y la quieren derribar Pueblo, obrero, minero y ganadero desgastado Pueblo, obrero, minero y ganadero abandonado Bueno, ha salido así Pero porque esto es así Es un poco las cosas del directo Gracias por estar aquí Por favor suscríbete y dale a like Y bueno, vamos a tocar la última canción Y si os gusta, pues habrá más conciertos Y habrá más cosas Con los recursos que tengo Esto es lo que he podido ofrecer Pero espero la próxima vez Pues poder avanzar Con ese like y esa campanita Seguro que hacemos estragos Recuerda que la vida es un constante cambio Todo parece igual porque algún día cambiará Cambiará por amor o por desamor Cambiará por lo que sea o lo cambiarás tú Tenemos el 90% de culpa Que las cosas no salgan bien Déjate hablar de los demás Y mírate al espejo y ponte a pensar Corazón Yo te canto esta canción Corazón Quiero que hagamos el amor Corazón 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 Se ve una puntita de luz Se ve una puntita de luz Al final tu decisión Marcará la diferencia Da el salto, échale huevos Que no es ninguna ciencia Corazón Corazón Yo te canto esta canción Corazón Corazón Quiero que hagamos el amor Corazón Dame la mano que estoy muy solo Toda la vida dando vueltas al bolo y no conozco mi camino Y tampoco mi destino Pero será mejor Si lo hacemos los dos, juntos tú y yo Corazón 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 Gracias amigos Pues nada, un saludo Y hasta pronto Y nos vemos Salud y fuerza compañeros Corazón 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 Corazón